¡Hola! Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Oh My Game Retos Divertidos Somos tus amigos, chiqui, y Libby, y si eres nuevo o no va por aquí, suscríbete para una triple diversión Donuts, donuts, pues mira, aquí estoy yo con mis donuts doraditos 3 segundos, bueno, bueno, aquí están mis donuts Más o menos, más o menos A ver qué tal Vamos a ver qué tal A ver Donuts, donuts, qué rico los donuts Oh, mis donuts primeros Has hecho 4, eh Venga, te voy a dar 5 estrellas Para nuestros suscriptores 5 estrellas de Speeddraw A ver, vamos a ver qué tal Ay, quiero un donut Pues te he hecho uno Está chulo, le voy a dar un aprobado porque no he hecho el donut ¿Un uno? Hombre, es que hay que hacer un donut Bueno, venga Ya no Oh, está chulo Es la caja con los donuts Ah, pues yo me creía que era un robot No lo comprendo, le voy a dar un 3 Yo Porque es un poco astral Venga, un 3 Le ha faltado colorearlo Yo me creía que era un robot o algo Bueno, ha hecho un... Es un donut estrujado Es pa'churrado Sí, sí, es un 3 Un donut que la pasa por encima un camión No, es un donut sin el agujero en medio No, no, es que la pasa por encima un camión No, no, es que la pasa por encima un camión Y ha hecho... Oh, este está bonito, ¿eh? Un 4 Eh, un 3 Un 4, está bonito, ¿eh? Está muy mono Está chulo, pero... A ver, siguiente Pero ese parece al mío Oh Don't worry Es el mío Don't worry, no te preocupes Don't worry, be happy Ah, en vez de don't worry Don't worry Be happy Me gusta Y los ganadores son... ¡Eh, eh, eh! He quedado la 3 Está bien, está bien ¡Oye, oye, oye! ¡Ey, ey, ey! He quedado la 3 y tú el 4 La 3, bueno, no pasa nada No está mal, no está mal No pasa nada Ahora sí es cuando yo voy a ir a tope Don't worry Be happy Don't worry, be happy A ver ¿Me da cimento gol? Gano Vale ¿Dónde está la pelota? No voy a meter Está muy lejos Bueno, bueno, bueno Me está gustando mucho este juego Es uno de mis favoritos En el top 3 de mis favoritos Ahora mismo en mi top 3 tengo Uy, dime Este Tengo Avatar World Y Piggy, ¿no? Y Piggy, creo, sí A ver, tormenta Una tormenta A ver A ver, venga Voy a hacer una tormenta A ver Vale, una tormenta Pues entonces Voy a empezar aquí con Amarillo Venga, voy a hacer algo raro ¿Vale? Pues para hacer una tormenta Primero que nada Hay que poner Hay que hacer Blanco Esto Ahí, bien La tormenta Yo voy a hacer Artista Así en hacer los artistas Así en hacer los artistas Mira, he hecho una tormenta Ahí Una tormenta Una tormenta A ver A ver, a ver, a ver Es que aquí hay poco tiempo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí Que hay un poco tiempo Para lo que yo quiero hacer Ahí hay una tormenta Y ahora a ver A ver Pillamos negro Hay una tormenta En medio del Del La playa Ahí A ver Voy a poner arena En la playa No me va a dar tiempo Lo digo ya Vale, ahí Y ahora voy a hacer aquí Vamos a ver Mira Voy a hacer un árbol Un árbol Y ahora voy a hacer hojas Como una palmera Vale, 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 vale Necesito otro colorcito Como este Hay una palmera A ver Voy a Perfilar La palmera No sé si se ve Yo creo que lo voy a dejar así Lo que quiero hacer La verdad Pero bueno Lo voy a intentar Me queda todavía tiempo, ¿eh? Para poder hacer algo más No sé, no sé Si podría hacer algo más Es que no sé Qué más hacerle Sinceramente Creo que lo voy a dejar así Es que como ponga algo más Quizá lo empeore A ver Voy a hacer aquí un rayo A ver Vamos a poner este Amarillo, ¿no? No sé si me ha salido La tormenta Pero bueno No, no, no No me convence Lo quito, lo quito Lo quito Antes que se acabe el tiempo Lo quito, lo quito Lo quito No me convencía Se queda así Mi tormenta se queda así Contra más sencillo Mejor Chiquita Has liado ahí He visto ahí un mogollón De corones Una tormenta Mira Un dos Un dos Sí, yo igual Me he liado, ¿eh? Me he liado Es una tormenta demasiada He visto muchos colores Para hacer una tormenta No sé, ¿eh? Que no lo he visto bien Lo he visto de refilón Está bien Este está chulo Está bien Un cuatro Un cuatro Está muy bien Con poco ha hecho mucho La verdad Sí, sí Muchas veces lo sencillo Es mejor que lo cargado ¿Eso es un pájaro? Yo me creo que es Sonic La verdad Parece un flotador de pelícano Sí ¿De la playa? No, no me convence Esta tormenta no me convence Nada A mí tampoco Bueno A ver, te voy a dar un dos Porque el otro Con el fondo negro Ganaba Sí, sí Le da falta aquí Poner el fondo negro Yo le voy a dar un tres Un aprobado Porque se comprende Que es una tormenta Un dos Venga, un dos También es una tormenta Pero sin colorear Está bien Es una tormenta sin colorear Aunque también podría ser Un insecto O un sombrero Una mosca Volando A ver Este es el mío A ver Si tú entornas los ojos Un cinco Un cinco Se pone En torno a los ojos Es como una tormenta tropical Me gusta Me gusta Un cinco Un cinco Está muy chulo Ganar ¡Ey! ¡Ey! Mira, estamos ahí, ¿eh? ¡Ey! Wow, 29 29 29 personas Te han votado ¿En serio? 29 ¡Oh my game! Estoy alucinando Con los resultados hoy 29 Increíble Me he quedado A Lucy flipando Venga, a ver Vamos a ver Qué fuerte, ¿no? Hoy estoy que me salgo Antes no me marqué gol Por eso no he ganado Pero chiqui ¿Has visto que hoy Estoy siempre en el podio? Sí Qué fuerte Venga, chiqui Gol Esto es gol Esto es gano ¡No! ¿Dónde va? ¡Oh! ¡No, por poco! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Buah! Bueno, no importa Al palo ¡Al palo! Bueno, y ahora Hay que hacer frío Frío Pues muy fácil Lo tengo muy fácil Voy a hacer algo Vale, es frío Muy chulo A ver, atención Mirad Voy a coger el lápiz Vale, ¿qué hago con frío? Mirad ¡Ay, no! ¡Qué azul! A ver, a ver ¿Qué hacemos de frío? Bueno, a ver Mirad Qué difícil Frío, eh Me resulta complicado Vale A ver si me sale, eh Voy a intentar hacer algo épico ¡Buah! Yo voy a hacer algo sencillo Porque me está funcionando lo sencillo Pues sigo con lo sencillo Algo muy épico A ver A ver A ver Vale Por ahora bien Venga, voy a poner un poquito de gris También por aquí Bueno, por ahora Vale A ver, blanco Ahí Lo voy a poner más blanco Más blanquecino No, no está blanco Ahí Vale, un minuto, eh ¿Qué enchillaban? Un minuto Un minuto nos queda Un minuto y medio, eh Vale A ver Bueno, yo creo que todavía nadie sabe Lo que yo quiero hacer Lo mío tampoco se ve todavía, eh Bien, bien No importa No importa No importa, a ver Hay que ser ¿Cómo se llama? Original 50 segundos Bien Wow A blanco Vamos, Rik Siki Vale ¿Qué tiempo tenemos? Muy poco Guau Ay, Chiki Que no me da tiempo Vale, vale, vale 24 segundos Vamos, Chiki Ahí Bueno, esta parte está un poquito regulera, ¿vale? Frío Frío no, yo lo que tengo es calor Yo lo voy a dejar así Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Se acabó En lo que será Mira, está bien Yo no lo entiendo del todo, eh Pero le voy a dar un 3 Yo creo que es como el... Un iceberg Sí, yo no lo comprendo Creo que es como un iceberg Si alguien comprendió Este está muy bonito Le he dado un 5 A mí me encanta, eh A mí es que me encanta En serio Es simple Pero muy bonito Muy original, muy original Yo le... Para mí es... Podría ser el ganador Sí Bueno Un 3 Me da un 3 El de antes me ha encantado, eh Muy simple Muy bonito Pero muy efectivo Sí Lo que decimos hoy En la sencillez está el gusto Este está bien también, eh Este está bonito Un 4 Yo le voy a dar un 5 Yo le voy a dar un 4 Porque quiero que gane el otro Me ha gustado más Sí, me ha gustado Un 5 Pero vamos, que este también está muy chulo, eh Sí A ver Yo puedo hacer diferencia entre uno y otro Bueno Un... Un 2 Un 2 Un 2 Sí Un 2 A ver... Porque si hubiera puesto las cosas en vez de en negra en celeste A lo mejor hubiera sido diferente Sí ¡Oh! ¡Qué chulo! ¿Tú ya? ¡Qué bonito! Está muy bien, está muy bien Está bonito, ¿no? Está muy bien, la verdad El termómetro y la carita de emoticono helada Sí, 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 tiene su ámbala y todo Muy bien ¡Oh, qué chulo! A ver, este lo he hecho yo Que es como un hombre que tiene mucho frío Un 5 Está muy chulo No me ha dado tiempo, eh Lo he hecho muy rápido No, pero está chulo, eh Lo he hecho muy rápido Me gusta Y los ganadores son... ¡Torron, torron, torron! ¡Bien! ¡Chil, chil, chil! ¡Tú nunca ganas! ¿Por qué no meto gol? Mira, lo próximo voy a hacer algo sencillo Has quedado al cuarto otra vez Sí, porque lo sencillo... Pues mucha diferencia, eh 15-25 Sí, sí, sí Y los ganadores estamos a un punto solo, eh Sí, 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 sí Hoy me estáis mandando toda la energía del suscriptor Y os lo tengo que agradecer No llego, no llego No llego ¿Cuál será el próximo dibujo? A ver... Ojalá que sea un lindo gatito Un lindo gatito Venga, chiqui ¡Avatar de Roblox! ¡Uf! A ver... Ah, yo lo tengo, yo lo tengo A ver, Avatar de Roblox Venga, me lo invento A ver A ver A ver si me acuerdo Voy a hacer algo cualquiera A ver, a ver Tintintin, tintintin, tintirín A ver, voy a poner un fondo que me gusta a mí A ver El... Color A ver, lo voy a poner en negro Voy a arriesgar, voy a arriesgar un poco No Voy a poner el fondo negro Venga, voy, ¿eh? Me voy a arriesgar Ahora aquí Esto va a qué hacer Más gordo, más Necesito algo más gordito Menos A ver si sabe qué es Me hace nada más que la cara, ¿vale? Porque si no Va a ser mucha tela Amarillo Más clarinchi Vale, ahora mismo no se parece a nada, ¿eh? Ahora mismo es un... Nada, ¿eh? No vale todavía, ¿eh? A ver si sabéis qué es Vamos con el blanco Yo estoy concentradísima Yo, yo A ver, a ver El rojo Vamos, vamos, vamos No sé si me va a salir, ¿eh? Ya, seguro que ya Seguro que ya hay gente que lo sabe Ay, 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 ay ¿Eres tú? ¿Eres tú? Sí Tintiririntintiririntintiririntirintir Ay, 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 ay Vale, quiero blanco Me refiero Me refiero yo como unos auriculares Y ahora, rápido Chiqui, rápido Vale Vamos A ver, rojo, rojo Vamos ¡Oh, no! ¡Buah! ¡Bien el tiempo! ¡Casi, casi! Me ha quedado ahí un poco Bueno, está chulo Un tres Un tres ¡Ay, me falta una letra! ¡Una letra! ¡No me dio tiempo! ¡Ay! ¿Por qué? Bueno, más o menos Bueno Parece un torero Sí Un tres Bueno, yo le voy a dar un dos Porque no le he dado tiempo Porque no le he dado tiempo a escribir Roblox Sí Le ha pasado algo parecido a mí A mí la X de Roblox Creo que no me ha salido No estoy segura Bueno Hombre, chulo está Un tres Un tres Un tres Chulo está, la verdad Sí No sé qué personaje de Roblox es Pero está chulo Este también está chulo Pero le falta color Venga, un dos A ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Oh! Muy chulo, ¿eh? ¿Qué? Roblox La X La X no me ha dado tiempo Es el mío Es el mío A ver Vamos a ver La X mío, por favor ¡Oh! Muy guapo, ¿eh? Sí Está chulo Un tres Un tres Es que para mí Si no tiene el color Es como que me cuesta Como que te falta Me falta algo, sí Sí ¡Qué chulo! Bueno Lo he intentado hacer yo, ¿eh? No sé si Te le ha dado un cinco por el esfuerzo Sí Sí Porque, hombre, era difícil Era difícil Era difícil, ¿eh? La verdad Chan, chan, chan Y los ganadores son ¡Eh! 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 ¿Qué se había hecho él mismo? ¡Ah! ¡El dinosaurio! El pobre, claro Mira, me ha ganado por uno Chiqui, hoy estoy que lo tiró todo ¿Cómo se nota que es la semana de mi cumpleaños? ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Un año al año! Probablemente este vídeo se suba el día de mi cumpleaños El viernes ¡Ay, mamacita! ¡Hoy es mi cumpleaños! Si estás viendo este vídeo y es viernes 23 de junio ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Una para el año! ¡Y estoy ganando siempre! Claro, como es tu cumple, todo el mundo te deja ganar No, pero nadie sabe que es mi cumple, ¿eh? ¡Venga, vamos! ¡Voy! ¡Venga, vamos! ¡Coche! ¡Un coche! ¡Guau! ¡Voy a tope! ¡Mirad! No está aquí ¡Horling! ¡Horling! ¡Buah! Es que hay un coche guapo, pero difícil ¡Buah! ¡Buah! ¡El cómo hago esto! Vale, ahí... Bueno, lo voy a intentar Que no se ha escrito nada de los cobardes Pero este ya sí va a ser difícil, ¿eh? ¡Venga, a ver! Pero voy a intentar Que no se diga ¡Oh! Creo que vamos a hacer el mismo ¿No? ¿El mismo? Sí Bueno, pues entonces Veremos quién lo hace mejor Veremos quién hace mejor a Rayo McQueen Pues creo que tú Porque de momento estoy haciendo un churro A ver De momento esto es un churrito Un churritillo Vale, bien Por ahora voy bien No me gusta nada Vale, por ahora no se parece nada a Rayo McQueen La verdad ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, algo se parece ¡Buf! ¡Qué complicado! Yo no sé para qué me meto en este lío De Rayo McQueen No sé A ver Por aquí La rueda Libby, creo que yo también me he colado Deberíamos haber tirado por algo más sencillo Sí, algo más fácil Esto es muy complicado Para el tiempo que tenemos Demasiado complicado ¿Qué va? Esto ni... ¡Vamos! ¡El tuyo está perfecto! ¡Chiqui! ¡El tuyo sí se parece! ¿Tú crees? ¡El mío no! ¡No! Yo la he liado mucho No Dieciséis ¿Ya se acaba el tiempo? Sí ¡No! ¡Oh! Nada, nada Muy mal Lo mío es una caquita No es un coche Es una caquita A ver, no, a ver No Lo siento, pero no es un coche ¡Buah! El mío es horrendo Horrendísimo ¿Te imaginas que gano? Ya sería el colmo de los colmos ¡Oh! Muy guay ¡Oh! Rayo McQueen Está chulo Está chulo Me gusta A ver Te ha quedado bastante bien Sí, se parece, ¿no? Hombre Se parece Nah Eh, un... Uno, uno, uno El mío está mucho mejor Un dos El mío, la verdad, que por ahora es el mejor Sí, por ahora sí Vamos, es que vas a ganar Es que es el mejor Lily, si gano, te lo regalo por tu cumple, ¿vale? ¿El qué? El ganar Ah, vale Un... Un tres A ver... A mí me da vergüenza que salga el mío Lo hice muy mal Lo hice muy mal ¡Ay, el mío! Ah, pues dame algo, dame algo Déjame Un dos Hombre, un dos, ¿no? A ver Un dos Muy bueno Un dos también Aquí creo que tengo que... Por ahora me lo merezco Sí, te lo mereces Me lo merezco por ahora Espero que ganes Te lo regalo, ¿vale? Por tu cumple Vale, cariño Muchas gracias Bueno, es que no está mal Yo le voy a dar un tres Yo un dos Chiquito, todo el mundo dándole dos Hombre, no, porque Yo creo, considero Considero Mejor Que por ahora nadie me ha ganado Mira, tú ves Este es chulo, ¿eh? Un cuatro Este es un cuatro Le he dado un cinco Para que veas Me ha gustado Yo le he dado un cuatro Para favorecerte a ti, ¿eh? No, no, no Di la verdad No, es que el tuyo es más chulo Ah, vale Y los ganadores son Turrún, turrún, turrún Radio McQueen Ahora sí Ahora sí Ahora sí Sí, 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 sí Libby, pues te regalo Este primer premio Por tu cumpleaños Muchas gracias Bueno, pues hasta aquí el video de hoy Like si te encanta Speed Draw Y nos vemos en el próximo video Adiós